El Gobierno Nacional le respondió al Gobierno Departamental que el corredor humanitario aéreo es netamente autorizado por Migración Colombia. En los próximos días se le solicitará por escrito a esta entidad. Efectivamente, el día pasado tuvimos respuesta del Gobierno Nacional en donde nos informaban que era un tema netamente competente por parte de Migración Colombia y que en ese orden de ideas hasta tanto deberíamos coordinar con esta entidad de orden nacional el traslado de los inmigrantes. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Merardo Tobar, manifestó que se iniciarán los trámites ante Migración Colombia. Es importante decirle que a través de esta Secretaría de Gobierno de Migración Colombia Regional Oriente con la doctora Loida Nieves Calderón hemos tenido unas relaciones muy efectivas. De hecho, el tema del corredor humanitario se ha manejado en estricta comunicación con ella y obviamente en estos días estaremos estableciendo con ella la posibilidad y la necesidad de que hayan traslado humanitario de venezolanos vía él. Para el funcionario departamental, preocupa la llegada masiva de migrantes a esta zona de frontera caminando por las diferentes vías nacionales. Nos preocupa que, como bien todos conocemos, en días anteriores hubo un fallo del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Arauco en el cual ordenaba a los departamentos de la Orinoquía, inclusive al departamento de Boyacá y al departamento de Cundinamarca a dar estricto cumplimiento a las directrices emitidas por la Procuraduría General de la Nación frente a no permitir que existan caminantes por las vías nacionales en esta época de pandemia. Nos hemos dado cuenta que efectivamente y lastimosamente, Carlos, vienen existiendo caminantes por las vías de los departamentos de Cazanare, Meta, Cundinamarca, Boyacá. Es oportuno hacerles la invitación, tal cual como lo hemos hecho en cada una de las mesas de trabajo que hemos llevado a cabo a estos departamentos para que no permitan que existan migrantes caminantes, que pongan en riesgo su vida propia y la salubridad pública de nuestro departamento. El paso autorizado por las autoridades venezolanas se mantiene los días lunes, miércoles y viernes. Efectivamente, estamos haciendo el lunes, miércoles y viernes de acuerdo a la comunicación que tenemos entre Gobernación de Arauca, Migración Colombia, Defensoría del Pueblo y obviamente el Gobierno de la República de Venezuela. En los próximos días se dará a conocer la comunicación de la solicitud del Correor Humanitario Vía Aérea ante Migración Colombia.